Hola chicos, estoy aquí en mi camita acostado y bueno, para invitarlos este jueves 7 de febrero a la revelación de placa de la obra Amor Humor que cumplimos 100 funciones ya, pues con mi compañero Braulio y yo y ya estamos ahí 100 actos ahí de encurarnos y todo y bueno, híjole, pues es una obra muy... mucha gente me ha preguntado de qué va la obra y a veces no sé explicar de qué va la obra, honestamente es algo que escribí hace 3 años cuando terminé con una relación que quise mucho y pues no es algo que salió de mi imaginación es decir, no lo inventé, es una obra que pues todo pasó, todo lo que ven en la obra realmente pasó, me pasó a mí y la gente que va pues acaba muy conmovida no tengo la soberbia de pensar que mi vida pues le puede gustar a todo el mundo o le es interesante pero lo habrá gustado mucho, pues ya tenemos 100 funciones y es una historia de amor, mi historia de amor con mi ex una persona a quien yo quise mucho, que me dolió mucho perder y bueno, es como un homenaje a esta relación siempre he dicho que nunca se debe hablar mal de un ex porque a veces pensamos, decimos, mi ex es una mierda, mi ex es un pendejo y pues en qué punto quedamos nosotros que estuvimos con ellos yo creo que no, no, no yo a mi ex le deseo lo mejor, que le vaya muy bien lo quise mucho, lo quiero todavía de una forma distinta le agradezco mucho el tiempo vivido, le agradezco mucho la historia que me regaló la obra que me regaló y pues esta historia ya la llevé al teatro, cumple 100 funciones me encantaría invitarlos este jueves 7 de febrero va a estar ahí Sergio Zurita del programa Dispara Margot Dispara va a estar ahí devolando la placa junto con Álvaro Jiménez y bueno, pues ojalá puedan ir a verme, a ver la obra y la van a pasar muy bien aquí los datos para que vayan y bueno, pues como dije, ya es una obra sobre mi vida y pues ojalá que les guste, vayan a verme ليos 35 de febrero ya de luego le mató las líneas los y y Gracias.